¿Cómo están queridísimos Chroma Players? Como todos los jueves tenemos un video muy interesante con curiosidades del cine o animación. Hoy es el turno de esta saga que a través de los años ha sabido mantenerse en los primeros puestos de taquilla. A pesar de que a algunos cinéfilos no les agraden estas cintas, pero como tenemos de todo y para todos, decidimos traer estos datos de una de las películas con más velocidad que hay. Mi nombre es Adriana Procel y abrochen sus cinturones, porque esto es lo random de Rápidos y Furiosos. Durante el redaje de la primera película, la producción tuvo que dedicar tiempo para poner a Michelle Rodríguez y Jordana Brewster en clases de educación vial para obtener sus licencias de conducir, ya que no las tenían. Antes de que Paul Walker fuese elegido como Brian O'Connor, fueron considerados Mark Webber, Christian Bale e incluso el mismísimo Eminem. En 1954 también hubo una película llamada Rápido y Furioso, que al igual que las que conocemos actualmente, tenía carreras de autos. Sin embargo, a pesar de la similitud de un enfoque en los coches, la versión de 1954 es muy diferente, centrándose en el actor y en el personaje Frank Webber, tratando de escapar a México después de salir de la cárcel. Las maniobras de drifting en Rápidos y Furiosos, Tokyo Drift, no eran digitales, sino que se llevaron a cabo por conductores profesionales, como se informó en Sport Compact Car. Rhys Millen, su padre Rod y algunos otros corredores de este estilo realizaron constantemente secuencias de drifting increíbles para la película. El Volkswagen Jetta que Jesse maneja en la película, más tarde fue comprado por Frankie Muniz, quien ahora es corredor de carreras callejeras profesionales. Rápidos y Furiosos 8 tendrá un par de escenas filmadas de manera diferente a cómo se tenían planeadas, debido a que Vin Diesel simplemente no las quiso filmar, dejando a todo el set plantado, lo cual molestó un poco a Dwayne Johnson, así que esto no estuvo tan lejos de ocurrir. El artista de rap, Redman, fue seriamente considerado por el personaje de Tech en Rápido y Furioso 2, pero debido a su actitud conflictiva, el papel fue dado a Luda Chris. Después de que Rápido y Furiosos, Tokyo Drift, no llenara por completo las expectativas, Universal Pictures le preguntó a Vin Diesel si quería hacer un cameo para impulsar el potencial del lanzamiento. Diesel acordó hacerlo, pero únicamente si Universal renunciaba a los derechos de la franquicia de Riddick sobre él. Luego de esto, Diesel hizo Riddick de forma independiente, de manera exitosa. Tal vez recuerden a Suki, la bella asiática corredora en Rápidos y Furiosos 2. El nombre real de ella es Defonaoki, y no es de extrañarse que el apellido se les haga conocido, ya que es la hermana del DJ Steve Aoki. Gracias, gracias mis Chroma Players por haber visto este video. Espero que les guste mucho y nos den una manito arriba. Suscríbete con nosotros y ya sabes, comparte este video con todos tus amigos, tus amigas y en fin. Conmigo hasta una próxima ocasión. Besitos. Chau. Chau. Chau.